¿Voy a subir mi sensibilidad del mouse? ¡Ah! ¡Mala idea! ¡No! ¡Me ha salido del juego! ¡Ah! ¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A mí me va súper bien, yo hice Antirul y estamos un novido donde hoy vamos a jugar nuevamente a Plantas vs Zombies 1 Hard Mode Y... ¿Hoy quería subir? Hoy quería subir Dormitavis pero como le dieron muchísimo apoyo a los anteriores videos que se los agradezco mucho la verdad muchas gracias pues decidí subir video de Plantas vs Zombies ¿Qué? ¿Qué es esto? Zombico bililetero con puerta Claro, no podían dejar al zombie normal Ok, ya estamos aquí No, pero de verdad en serio muchas gracias por todo el apoyo que le dieron al primer y al segundo capítulo espero que esto siga así se los agradezco muchísimo Voy a seguir subiendo este hermoso juego que a mí tanto me encanta Qué bonito es que las girasoles te dan buen sol Eh... ¡Vende! ¡Jejeje! Oh, no, 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 no ¿Qué hago? Eh... Ok Voy a ponerle esto Bien, 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 bien Ok, esto ya lo regalo Ese zombie se va a morir así Tengo que empezar a poner Maldita sed Eh... Pues, gasoseta Humoseta No sé por qué le digo gasoseta A ver, voy a ponerlo Bien Voy a ponerlo Aquí Y si las cosas se ponen feas le pongo la a su mouser Spoiler Todo salió fatal Creo que mejor voy a reiniciar Voy muy mal la verdad Nooo Lo arruiné Yo también, weón Se me escapó aquí un zombie Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea No, es que... No, no, no Ay, Dios Qué suerte Eso lo... Lo mató la explosión Qué rango No sé cómo Pero tengo que mantenerme Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ay, gracias al cielo Uy, pero no le está pegando nada ¿Por qué ataca tanto? Bueno, no sé Este juego está raro Este mod es raro Oh, por Dios Oh, por Dios Ok, bien Perfecto Por esta línea Ya última oleada Creo que estoy Creo que estoy bien Estoy bien Oh, perfecto Acá Que no hay línea Qué bonito Es lo bonito Acá que hay mucho zombo Y bueno Aquí faltó Carnivora Aunque ya no haya zombo Pero ya ves La simetría Bueno, no lo voy a matar aún Ya moré Ay, él come piedras Aunque irónicamente En este nivel No salió ni una Wow Me costó ya casi Diez minutos Y mi plan es grabar Dos niveles Mínimo Oh my god No Ah, ya ni modo Ah, ya ni modo Dale, amigo Denme el sol Ay, gracias Bueno, terminó decente No sé por qué no han salido lápidas, de hecho Pero yo acá tengo mis piedras Por cualquier cosa Lo bueno es que mi formación está bastante bien Creo que sí es mejor la yelaguisantes Que Que el otro Que la repetidora Me atacan aunque no lo tengan a su alcance Eso es raro Pero no sé Ah, no, si sale una lápida No, pues, me la llevo Así me dan dinero No sé cuánto vaya a durar Este video ya que no he hablado Ah, que son los oleadas Y yo pensando que esto ya se iba a acabar Yay, que emoción, amigo Qué hermoso es un cometío Piedras Bueno, es rara la simetría Pero creo que en este mod A veces la simetría tiene que morir para poder ganar Ahora sí, última oleada Tengo fe Estoy listo Venga, gastan sus pérdidas Pérdidas Cómo se llaman Ok Ah, su mecha ¿Qué es eso? Nada, igual Todo bonito Todo bonito Listo, ya solo queda ese tonto Pues miren, medio simétrico Que no se diga Igual aquí voy a ponerle una carnívora Dejarnos y mantenemos la simetría Papá Ay, no tengo sol Yay, el almanaque No me sirve de nada Bien Almanaque suburbano Registra todas las plantas Y zombies que hayas visto Ahorita creo que no leí la de El come piedras Bueno, pues Es lo mismo, ¿no? No, no, no No ha cambiado nada Ok Oh, Dave Dave ¿Conoces el juego del topo y la pala? Es como cazar bichos de esos Ya sabes Esos malditos roedores Que cavan agujeros en el jardín Pues eso Pero en vez de topos Zombies Y en vez de dardes con una pala Con un mazo Y en vez de mí Tú Perfecto Eh, música de trante de mis cámaras rápidas Uy, ¿esto estará cambiado? Por ahora no hay ni una lápida ¿Qué es esto? Este modo estaba chido para conseguir dinero ¿Qué pasó? Ah Ok Nada, creo que va a estar igual esta cosa Nada más que supongo que va a haber zombies más rápidos Uy, voy a subir mi sensibilidad del mouse Ah Mala idea No, me ha salido el juego Ah Uy Es por subir como yo juego en modo ventana Para que se grabe en pantalla completa Salió todo muy mal Me salí Y clickeé fuera del juego Dios Ah, me voy a morir por hacerme el Pro Ay, tengo que bajar la sensibilidad Está muy alta Ahí está Algo más bonito Ah, qué bronca No me van a dar tanto dinero cuando me lo pase Bueno, yo sí voy a usar papapum Y esas cosas Ya dije que prefiero sobrevivir Antes que hacerme el pro No, 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 no Que casi Muero Ok, si hay zombies muy rápidos Entiendo Oh my god Oh my god Pero tranquilos amigos Estamos Es una noche tranquila Por favor Uy, no Ahora con conos No No te lo comas No te lo comas Quiero dinero Que el dinero me va a servir Para ver más espacios extras Y las Y las Evoluciones de las Plantas Claro está Oh por dios Ay dios Qué miedo por esas dos Esas dos podadoras Ah, me duele el dedo Por dios Ah ¿Qué es ese Tuxo Tranquilo Malditos Topos Uh Diamantuko Qué rico Tuxo Ah, qué fácil Bueno, antes voy a Quitar unas cuantas lápidas Para tener dinero Para tener dinero Ok Uff Al final se puso brava la cosa Por dios Pero me tiraron un diamante Hypno Z Hace que un zombie luche por ti Oh, de hecho esta va a estar muy bien Ok, vamos a echar un parón de Plantas vs zombies Oh no El all star Bueno Espero que les haya gustado mucho este video Fue complicado Pero Por suerte me logré Apañármelas Así que Creo que estuvo bien Estuvo bien Lo que me da miedo Es cuando estemos en los niveles de De neblina Con el agua y todo eso Eso siento que va a ser un infierno Ya estamos en el nivel 6 Ya cada vez falta menos para terminar la nochecita Así que nada Espero que les haya gustado mucho este video Yo soy Sentiloul Y nos vemos Hasta otra Adiós